¡Vamos, chicas, porque tengo aquí a dos mujeres espectaculares que vienen a contarnos una gran noticia de parte de Prensa Libre! Tenemos aquí a Violeta Velásquez, desarrollo de lector, es el departamento en el que ella trabaja en Prensa Libre, y a Melanie Forné, una arqueóloga que ya hemos conocido y de la que ya hemos sabido antes, porque si ustedes recordarán, Prensa Libre publicó hace algún tiempo una serie de fascículos educativos llamados Ixtsunum. Es que no sé cómo se dice bien. Chicas, bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentas en realidad porque a partir de mañana viene la nueva colección, la segunda, de Ixtsunum. Ixtsunum, que son unas historietas, van a ser 10 fascículos a partir de mañana, sábado 7 de septiembre, en Prensa Libre, Circulación Nacional, tienen que pedirlo, tienen que empezarlo a coleccionar desde el principio, porque es un material que se termina pronto. ¿Hace cuánto se publicó la primera fase, digamos? Hace dos años. Hace dos años, y es que es un trabajo en realidad que tiene de estar allá con nosotros, trabajándose como cinco, ¿no? Buena, buena cocción, Melanie. Bienvenida, porque sé que es una mujer francesa enamorada de Guatemala, y vaya si no está enamorada y enterada de este tipo de cosas, porque es una bonita forma de contar la historia, ¿verdad? Porque tiene una parte de fantasía, pero una parte educativa muy importante, ¿cierto? Sí, exacto. Lo bonito, lo que me emocionaba de ese proyecto es que, por ser arqueóloga, agarraba los resultados arqueológicos, científicos, y trataba de completar lo que no se sabe, con un poquito de imaginación y, como dice, de fantasía, y como armando historias para niños, realmente que sean amenas para los niños, para el público. Exacto, y aparte las ilustraciones son suyas también, o sea, la historia y las ilustraciones, o sea, son acuarelas o son crayones. Son acuarelas. Son acuarelas, qué lindo trabajo, ¿verdad? Ah, sí, los gestos, todo, y los detalles, porque algo que cabe, que vale la pena resaltar, pues es que muchos tocados y cosas que aparecen ahí son tomadas de vasijas. De iconografía maya, sí, de las imágenes que encontramos en los vasos pintados, en los códices, en lo que nos dejaron los antiguos mayas, se retomaron muchas de esas imágenes para vestir y peinar a los personajes. Bueno, algo que nos quedó tal vez en el tintero la vez pasada fue comentar cómo fue la recepción de la fase anterior. Me imagino que, obviamente, esto habla de que fue un éxito, ¿no? Sí, la verdad fue una experiencia muy bonita. Nos escribía mucha gente comentándonos, bueno, agradeciéndonos porque habíamos hecho que, habíamos provocado a que los padres de familia se reunieran con los niños a leer. Claro. Un momento. Y el interés de los niños. Y recibir, ¿verdad? Y también niños enamorados de ella. Ay, sí, de hecho. Adoptada ya, adoptada. Igual que adoptamos a Melanie, ¿verdad? Exactamente. Miren, es un material muy valioso porque, como tú dijiste, a pesar de que es muy infantil, ¿verdad? Y tiene cosas muy chistosas, muy graciosas porque son puras travesuras. Entonces, pero la parte de atrás, en realidad la historia trata sobre algún tema muy importante, de tanto de la cultura maya como de creencias, tal vez que se han venido dando, ¿verdad? Y que tal vez datos que no son correctos. Pero, en la parte de atrás vienen unas preguntas. Ajá, que podemos ver acá. Ajá, una especialidad que se relaciona con arqueología y con los estudios de los mayas. Ajá. Y luego están las respuestas a esas preguntas. De este lado. Que tienen datos muy valiosos. Y ahí es donde quizá lo más importante, que valdría la pena que tanto estudiantes, maestros y por supuesto los papás, se pongan a leer y a explicarle a los niños, porque sí, ahí están los datos arqueológicos. A mí me parece que es un proyecto científico, a pesar de que es bien infantil, es científico porque tiene datos y muy recientes, ¿no? Porque tiene de investigaciones, hay uno… y se van a tratar diferentes temas. En este caso es de los curanderos y en el primer obra se habla de… a la tía creen que es bruja porque es una palabra que a veces usaron mal los españoles, ¿no? Cuando vinieron, y eso se explica aquí, que en realidad ellos curaban con hierbas pero no son bruja. Claro, el herbolario y todo esto es parte de la cultura, ¿no? Sí, se tratan también temas como el mono araña, se habla un poco del popol bug, ajá, y también de unos boxeadores. Boxeadores, las abejas, varios temas que no se habían podido tocar en la primera serie. Y es cierto, lo que decían es que como lector el niño lee la historieta y tal vez se emociona, ojalá se emocione con los personajes, pero el adulto se puede dar cuenta de que cada fascículo tiene como tres o cuatro temas temáticas directamente sacadas de la información científica. Y es como tratar de ver de qué trata cada fascículo. Pues cumple varias funciones entonces, ¿verdad? La función educativa, la función meramente narrativa, entretenimiento, unión familiar, en fin, es un trabajo precioso. Melody, muchas gracias por hacerlo y por venir al programa a contarnos, Violeta también. Gracias a usted. Sí, no se lo pierdan, sí lo deben exigir a su voceador, es circulación nacional, y si 10 sábados, a partir de mañana. De verdad, no se lo pierdan porque es un material que se termina pronto. Las nuevas aventuras de Ishtsunun. Así que ya lo saben, a partir de mañana, gracias a Prensa Libre y a Melody Forney, mil gracias de verdad. Buen fin de semana. Gracias, gracias igualmente. Y nos cuentan cómo les va con esta segunda fase. Sí, muchas gracias. Seguimos con mucho más a las 8 con 16, pausa comercial, ya venimos con más, es viernes, así que a disfrutar y celebrar. Y para vos, ¿qué es Guatemala? Para mí Guatemala es el país de la eterna primavera, el lugar donde he nacido y lo quiero mucho. El país de la eterna primavera, las cuales conservan varias culturas, de las cuales nos sentimos orgullosos de ser chapines. Y para vos, ¿qué es Guatemala? Quédate conmigo y solo ponle play. conmigo y solo por el play.